¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal, yo soy Geruk y en esta ocasión pues te traigo buenas noticias y es que Sony nos anticipa lo que es el juego de Crash Bandicoot 4 el cual podrás ya agregar a tu biblioteca y descargarlo sin ningún problema te muestro como a continuación nos metemos pues a lo que es la Playstation Store y vamos a buscar acá lo que es el juego, ¿vale? ponemos Crash Bandicoot y pues aquí aparece el Crash Bandicoot 4, ¿no? incluido como puedes ver que este juego pues oficialmente estaría siendo lanzado el próximo martes sin embargo pues no sé por qué Sony ya se anticipó y te deja como puedes ver agregarlo a tu biblioteca y te deja descargarlo, así que vamos a ver este momento, ¿no? que te parece aquí este mensaje que ya está en tu biblioteca y puedes descargarlo en cualquier momento simplemente hay que darle aceptar, hay que darle descargar y con esto pues esperemos la descarga ya está en proceso como puedes ver ya se está descargando el juego, 15 gigas para empezarlo a jugar, 45 gigas el peso total y pues déjame en comentarios que piensas al respecto ¿crees que este juego se vaya a buggear? la verdad yo no lo creo pero aún así pues ya lo podrás tener para siempre con el Playstation Plus porque este es un juego de esencial de esos que no tienen fecha de expiración mientras tengas tu servicio pues tendrás el juego así que sin más me despido, déjame tu poderoso like y comparte para que más personas se enteren nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!